Gloria a Dios. En esta hora me encuentro en este lugar maravilloso. Bendito sea el Señor. Y estos son unos momentos que Dios nos da para reflexionar y para meditar en Él. Bendito Jesús. Y de saber que hay un Dios maravilloso y poderoso. Hay un salmo que me encanta. Salmo 77. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas nunca fueron conocidas. Y ahí lo que se refiere es un cruce del mar rojo. ¿Cómo fue posible que Dios hiciera tan grande milagro? En medio de la adversidad, Dios hace milagros. En medio de la adversidad, de lo difícil, de lo imposible, Dios hace posible. Yo quiero que tú sepas que de lo imposible de tu vida, Dios dice, yo voy a hacer. Solamente tenemos que creerle con todo nuestro corazón. Él le dice a la mar que se calle, a los vientos que se calmen, porque Él es el único que puede calmar la tempestad. Así que no importa por lo que tú estés pasando, sepas que hay un Dios. Él todo lo puede y Él escucha tu oración y Él te bendice. Dios te bendiga grandemente en esta hora.